Esta tarde en Washington, el presidente Obama y el primer ministro de Canadá respaldaron frente al presidente Calderón la lucha contra el crimen. En una cumbre de Norteamérica en la Casa Blanca se reunieron los presidentes de Estados Unidos y México y el primer ministro canadiense Stephen Harper. Felipe Calderón dijo que tenían un gran respeto por la legislación y constitución estadounidenses, pero indicó que si no se frena el tráfico de armas y no se reanuda la prohibición de armas automáticas de asalto, como lo estuvieron prohibidas en la década de los 90, será difícil tener un efecto en la disminución de la violencia en México. Yo respeto mucho la legislación americana, en particular la segunda enmienda, pero sí estoy absolutamente convencido de que si no se frena el tráfico de armas a México, es más, si no se restablecen mecanismos para prohibir las ventas de asalto nuevamente, como ya estuvieron prohibidas en la década de los 90 en Estados Unidos, o al menos para registrar plenamente las ventas de armas de asalto, va a ser imposible, no solo sería imposible que la violencia termine en México, sino incluso puede amenazar en el futuro a la propia sociedad americana. El presidente Obama mostró su preocupación por el nivel de violencia que hay en México, pero reconoció que Estados Unidos tiene responsabilidad por disminuir la demanda de drogas y el flujo de dinero hacia México. Gracias por ver el video.